El organismo judicial inauguró los juzgados especializados en procesos tributarios y aduaneros, con el cual se busca fortalecer las acciones en favor del Fisco Nacional. Los órganos jurisdiccionales especializados en materia tributaria y aduanera estarán ubicados en el primer nivel del edificio del Ministerio de Finanzas, espacio habilitado gracias a un convenio firmado por las instituciones antirreferidas. En el lugar se estableció el juzgado de primera instancia penal, el Tribunal de Sentencia Penal y la Sala de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal especializado en la materia ya antes señalada. Nerio Osvaldo Medina, presidente de la Corte Suprema de Justicia, dijo que con estos órganos jurisdiccionales se luchará contra la evasión y la defraudación tributaria, el financiamiento para el mobiliario, equipo de audio, cómputo, reproducciones de documentos y procesos de formación de los funcionarios del órgano jurisdiccional, Ministerio Público, Superintendencia de Administración Tributaria y la Procuraduría General de la Nación, se obtuvo del Proyecto de Seguridad y Justicia USAIDED. El costo del aporte fue de 125 mil dólares, aproximadamente 961 mil 600 quetzales. Tom Delay, director del USAIDED, afirmó que estos juzgados representan un proceso de mejoramiento institucional en el país.